Estamos compartiendo con compañeros de la universidad, trabajadores, docentes, estudiantes con la presencia de Federico Giuliani. Las elecciones del 12 de junio son las primeras elecciones después del ballotage último para la presidencial y de alguna manera marcan o van a ser una muestra de lo que ha pasado en este último tiempo, ¿no es cierto? Para nosotros particularmente que estamos impulsando una fuerza nacional nueva, Unidad Popular se ha constituido en el 2013 por primera vez con la presencia de 7 provincias, hoy estamos ya superando las 15 provincias y entre ellas Córdoba que va a tener por suerte para nosotros creemos en el compañero Federico Giuliani y los compañeros de la lista 3, la posibilidad de ser terceros, esa es la aspiración. Sabemos que hay dificultades frente a la polarización del bipartidismo, sabemos que hay una realidad que cambiemos, la UCR, el socialismo con la continuidad tienen un apoyo muy fuerte, también sabemos lo que significa Unión por Córdoba, el PJ o el kirchnerismo que apoyan a Llamosa con el cambio, bueno, polariza, pero aspiramos a que en esta elección podamos aparecer con una propuesta diferente. Hay toda una campaña sistemática para garantizar la gobernabilidad con limitaciones permanentes, por eso es difícil aparecer como tercera fuerza. No es casual que acá en Río Cuarto se elija un intendente con los concejales por 4 años, no haya en el medio un cambio de legisladores como pasa en la mayoría del país y que el que gana se lleva el 50% más 1, o sea, la gobernabilidad está garantizada, es casi secundario los concejales, bueno, para nosotros no, para las fuerzas nuevas no, no son secundarias, aspiramos a aparecer con mucha fortaleza. Gracias por ver el video.